A todas las mujeres, no somos candidatos, no somos políticos, no somos gente preparada para estar trayendo votos, no, esto no es de nosotros, nosotros somos personas libres, independientes, ciudadanos que queremos reconocer y rendir homenaje a todas las mujeres en este mundo. Queda la palabra, vamos a decir, que volvimos a salir, ¡Viva! Movimiento Independiente, Navas, Totonaca, Asociación Civil, ICATEM. Coatzaltecas y Coatzaltecos, a las mujeres y los hombres que luchan, a los medios de comunicación. Compañeras y compañeros, una vez más estamos en pie de lucha, defendiendo el pueblo, defendiendo nuestros derechos como pueblos originarios. Estamos alzando la voz y en los ciudadanos estamos presentes, que no nos hemos callado ni nos hemos escondido. Estamos aquí para exigir a los niveles de gobierno de lo principal, de lo federal, que se nos respete. ¡Viva Zapata! ¡Viva Zapata! Hoy venimos a visitar Coatzalan, pueblo mágico. Venimos aquí con Tito, el buen amigo perdido por un mes. Pero venimos a pasear a la ciudad de Coatzalan. Con él. Déjala, aquel... ¡Una belleza! ¡Adiós Héctor! ¿Dónde está el rembre? ¿Dónde está el rembre? ¿Dónde está el rembre? ¿La coma nueva? ¿Dónde está el don Rubén? El de la carnicería ¿La Catedral? La Catedral de Coetzana Hoy les iba a invitar a comer pero como es vigilia no hay nada ¡Muy bonita! Pura piedra